Estimados estudiantes, el día de hoy veremos los temas de evaluación, identificación y valoración de impacto ambiental. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? Toda actividad humana tiene efectos sobre el ambiente, desde la construcción de una escuela hasta las grandes obras de infraestructura. Esos efectos se consideran impactos cuando modifican el ambiente o la calidad de vida de la población en forma significativa. Un proyecto puede tener impactos positivos, como la generación de empleo, la disponibilidad de nuevos bienes y servicios, ya sea conectando zonas que antes estaban aisladas o generando energía o acceso al agua potable. Pero también pueden tener impactos negativos, como la generación de ruido, la alteración del tránsito, la remoción de vegetación nativa o la modificación del caudal de agua de los ríos. En nuestro país, todo proyecto de obra o actividad que pueda generar impactos significativos tiene que pasar por un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su ejecución. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental es una herramienta de gestión con la que cuenta el Estado a través de su autoridad ambiental para determinar si un proyecto es ambientalmente viable o no. Para cumplir con el procedimiento, el responsable o proyectista, sea público o privado, debe presentar a la autoridad ambiental un estudio de impacto ambiental que es el documento técnico central del procedimiento. Si el proyecto es viable, el procedimiento no se agota en la elaboración y evaluación del estudio de impacto, sino que es el inicio para una gestión adaptativa que permite incorporar la información resultante de los monitoreos, el seguimiento y la fiscalización de la obra o actividad. Todo esto es lo que se conoce como licenciamiento ambiental. Haciendo ajustes y mejoras de gestión durante la construcción y operación, cada emprendimiento contribuye con el crecimiento sustentable de nuestro país, en armonía con el ambiente y las futuras generaciones. En el ejemplo del proyecto denominado Modificación en la subestación de Combapata, veremos que va a generar actividades, lo cual pueden causar posibles impactos ambientales. El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Combapata, la provincia de Canchis, del departamento de Cusco a una altura de 3.525 metros sobre el nivel del mar. Para este ejemplo, los objetivos son los siguientes. Primero, identificar adecuadamente los impactos ambientales que se pueden producir por las actividades realizadas en el proyecto Modificación en la subestación de Combapata. Segundo, delimitar la correlación de causa-efecto, es decir, el análisis de los motivos que permiten explicar dicho impacto y estimar o valorar la significancia de las modificaciones ocasionadas. Y por último, analizar las causas y las consecuencias de los impactos con el fin de proponer las soluciones o acciones para el manejo de los mismos. Para este proyecto se aplicaron cuatro metodologías. Primero, la matriz de Leopold. Segundo, el método de Battelle-Columbus. Tercero, el método ABC. Y por último, el método Vicente Coneza Fernández-Víctora. A modo de conclusión, se muestra el siguiente esquema para poder realizar la evaluación, identificación y valoración de impacto ambiental de un determinado proyecto. ¡Coneza a la... ¡Hasta a la... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!